Tu escuchas, Candelazos Tropicales Tu escuchas, Candelazos Tropicales La cumbia es la belleza de la costumbre regional La cumbia es la belleza de la costumbre regional Tu escuchas, Candelazos Tropicales Iluminada de estrellas Se forma la rueda de la cumbia reluciente Con las velas encendidas Se baila típicamente Con las velas encendidas Se baila típicamente Cumbia para aquí Hay cumbia para allí Cumbia para acá Hay cumbia para allá Cumbia para aquí Cumbia para aquí Cumbia para acá Hay cumbia para allá Tu escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Con toda la sabrosura De esta preciosa melodía Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tan bonita su figura Que nos brinda su alegría Tan bonita su figura Que nos brinda su alegría Iluminada de estrellas Se forma la rueda de la cumbia reluciente Con las velas encendidas Se baila típicamente Con las velas encendidas Ahí se baila típicamente Cumbia para aquí Que cumbia para allí Tú escuchas, Candelazos Tropicales Cumbia para aquí Cumbia para acá Cumbia para allá Tú escuchas, Candelazos Tropicales Cumbia para allá Cumbia para allá Dauble Cumbia para allá Fáiga Cumbia para allá Cumbia para allá Tu escuchas, Candelazos rgebot dinheiro